¿Qué te pasaba? ¿Estás meditando algo o qué? No, estoy meditando. ¿Hacia dónde va el grupo? Bueno, a ver, el grupo va, que tiene que ya empezar a chutar algo, ¿eh? Algo, sí, ya tiraste los huevos de tanta gente. Yo también. Se me ve nublado, ¿no? ¿A quién a ti o a mí? A mí. A ti se te ve claro. Sí, bueno, a ti se te ve nublado. ¿Qué estás? ¿En un sauna? ¿Dónde estás? No lo sé. A ver, espérate. Es que estoy buscando algo, pero no lo encuentro. Sí. A ver, escrito. Ahora, espérate, ahora lo tengo. Sí, sí. Espérate, ¿eh? ¿Te muevas? Creo que lo tengo. Ya está. A ver, ¿qué tal? ¿Qué ves ahora? Se ve, no sé, un quilombo, no sé qué pasa. Sí, sí. Mirá, esto es exclusivo para todo el público. Alguno está mirando. Aplausos. Voy a ir a buscar una cerveza. Vale. Aplausos. A ver, a ver, ¿qué papá es tan guillote? A mi camino. ¿De qué te recuerda todo esto? A la parada de guillote. Es muy fuerte. Ahí tienes todas las cintas. Y voy a buscar una con limón Para ir haciendo este Es muy fuerte O sea, eres como Te has convertido en un En un puto ¿Qué ves ahora? Sí, las gafas, no sé qué mierda ¿Cómo ves esta incursión De esta nueva chiquilla? Bueno, no sé, la acabo de ver ahora Estás dándole caña Yo creo que es Guanaquito ¿Te parece? Sí Es amigo Es amiga de Rafa Mira, soy un hombre transparente ahora Está buena esa Sí o no Una vez Muy bien, muy bien El hombre invisible El hombre invisible Aunque el hombre El hombre transparente está bueno Las gafas me siguen, mira Por eso no Es muy fuerte El hombre transparente me gusta No te pierdas este ámbito Míralo en la televisión Escucha Dime Me gusta el hombre transparente Es mejor Nos está viendo un admirador ¿Ah, sí? Sí Bueno, mejor Tenemos público Siempre hay público Sí, no Pero esta se llama Esmeralda Que está esperando Que le pongas la voz Sí, ya, ya Está muy pronto Muy pronto lo haremos Está bueno, está bueno todo Está bueno, eh Han cambiado las cosas En Google Sí, hace tiempo que no usamos Google Plus ¿Cómo? Hace tiempo que no usamos Google Plus No Y ha cambiado mucho, eh Sí, por lo que veo, sí A ver, alguien toca A ver, alguien toca Sí Es muy fuerte, eh Mira, tenemos nuestro propio estudio Mira, ahí está negro Perfecto, negro ¿Qué oye? Negro, ¿qué tal? Es muy fuerte El hombre... El hombre transparente El hombre transparente El hombre capitalista Con su negro Con sus cervezas Y el hombre transparente Que no existe Es verdad, no existe No existe, yo ya Es muy fuerte Bueno, hablando de Garchar Sí, dime ¿Qué ha pasado? No digamos nombre ni nada Sí Porque esto puede ser grabado Por alguien de la CIA No se sabe, viste Sí, bueno De la deep web o algo Me han preguntado sobre la deep web ¿Qué te han dicho? Me han preguntado mucha gente Ajá Que es lo que se ve Que es lo que se está haciendo Sí Y yo lo que te comentaba a ti Es que se ve en fotos de putos cagando ¿Quién caga? Los putos Los de machías Nosotros tenemos que reivindicar Que no somos putos, ¿vale? No, no somos putos No somos putos Y mira, voy a buscar un elemento A ver cómo se me ve el culo transparente Espera, espera A ver el culo A ver el culo ¿Cómo se me ve el culo transparente? En exclusiva El culo de Garchar ¿Se ve? ¿Se ha visto el culo transparente o no? Sí Es increíble Mira, te veo más rápido la billeta Pero no se ve el ojete, ¿no? No, no se ve el ojete Mira, aquí en exclusiva Vamos a ver una cosa Sí, a ver Mira Esta es la En exclusiva, ¿en exclusiva dices? Sí, en exclusiva A ver Está la mochila que Guillo te usa No sé si se llega a apreciar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una cosita Oh A ver A ver Ah Creo que podemos hacer El Hangul Sí Espera, voy a buscar la La básica Arma de destrucción masiva Sí, pero espérate Que voy a buscar la mía Que seguramente sea transparente A ver, búscala A ver, a ver Espera, ahora vengo No, no tardo nada Bueno, no, no ¿Eh? Espera que te dejo con En el intermedio Espera Vente Sí, sí Espera Sube Sube ¿Eh? Bueno, estamos aquí esperando al puto de George Que nos va a traer una poronga Y va a venir con su clásica peluca rosa bien de puto Como todos sabemos Y él la fue a buscar Esta peluca la trajo George de Badalona La trajo siempre de Badalona Aquí tenemos a la mujer transparente Y esta peluca la trajo de Badalona En un momento de ocio En George Donde se hacía romper el ojete Y hacía bucaques Y él las trajo La peluca Trajo dos Porque siempre fuimos dos Aunque alguna vez fuimos tres Bueno, ya he venido Pero no es rosa O sea, es como negra No transparente ¿Sabes? Ajá ¿Cómo queda? Muy bien ¿Qué? Un poco un poco despeinada ¿Se escuchaba la música? Sí, que era de... Esto es algo de lo que se está escuchando en la D-Web Es una música en donde... ¿Esto no? ¿Esto lo estás grabando para la D-Web esto? Esto está así, claro ¿Qué fue? Es que normalmente Esta música que se escucha de fondo Ahora no se escucha porque la he bajado Está hecha por unos travestis Que le faltan brazos y piernas ¿Cómo se llaman? Travestis Como unos travestis sin brazos y piernas Muy bien Muy bien Qué encuentro raro hoy, ¿eh? Sí, ha sido así Espontáneo Con el hombre Espontáneo Como dos putos, ¿no? Y curiosamente Yo estoy cambiando algo en mí Porque ya las pelucas no son rosas Sí, sí Tú estás cambiando Esas gafas ¿Sabes a quién te parece con esas gafas? No Al puto de buena fuente Sí, por cierto ¿Sabes que va a volver? A copiarnos Sí, sí, así Sí, va a sacar nuevas cosas nuestras En el programa Ah, sí, porque dice que viene con cosas nuevas Robando Sí, cosas nuevas robadas De la Big Web nuestra Sí, sí Buena Fuente siempre ha robado cosas a FreakyTeen Todos lo sabemos Sí, claro Siempre ha estado robándonos las ideas Todo Porque vaya con espía Punto Ahora que te tengo aquí Con mi parecido con Buena Fuente Que es el jefe del programa, ¿no? Sí Te voy a preguntar sobre Esa película Que nunca se ha hecho todavía Y que nunca se hará, por supuesto No, no Está en producción Tenemos cinco enanos trabajando Ajá Dos putos Sí Y hay un travesti Los enanos, ¿qué hacen? ¿Eh? Ay, espera Que me se me ha metido un... Ah, mira Espérate, ahí ya está Ya lo he sacado ¿Qué hacen? No, los enanos lo que hacen Ahora me voy a sentar en mi silla Mi silla favorita La silla que todo puto debe tener Bueno, si yo Sí ¿Has visto que me ha salido una barba? ¿Eh? Ya salió una barba Ah, te salió una barba, sí, sí Ahora un bigote, mira Sí, sí, te veo Es un bigote tipo Dos pedazos de mierda Sí Son como mierdosos Sí, sí Y bueno, nos estoy aquí En la penhau que tenemos Sí Y vamos haciendo Me gusta Hacemos una panorámica para los fans Que vean donde vive el bigote Bueno, yo soy invisible Sí, te parece ¿Te parece? Es una mezcla entre el hombre transparente Sí Y el coso este El de los cuatro fantasios La cosa La cosa, ¿no? Sí, sí, la cosa Está bien Me gusta Me gusta porque, mira Si hago así Me sigue, mira Sí, sí ¿Lo ves o no? Sí, lo veo bien Él te va siguiendo Es muy fuerte Como todos putos, ¿no? Sí, claro Bueno, aclaramos que no somos putos, ¿no? ¿Esto qué va? ¿Esto qué va? ¿A la deep web? Esto va a la deep web Cada persona o fan puto que quiera entrar ¿Lo vas a meter en el canal porno, esto? El apartado de videos a lo bestia Tendrá friquitín Mételo en el canal porno Sí, sí Videos a lo bestia Saldrá muy pronto Bueno, quería hablar Que ahora el ser humano Está pasando por un momento De un cambio muy grande Ajá En el que se van a producir Grandes cataclismos Tienen parte de la población Va a desaparecer Sí, ahí dice que Hay una epidemia Nada más Nada más Ni mal ni menos la concha Sí O sea Van a haber grandes catástrofes Dentro de poco Calculo unos 10 días Y gran parte de la población Ya no estará Y bueno, ya está Eso es todo Está bien No, dice que va a haber un ataque Un ataque de pedofilia En todo No, no Un ataque de pedofilia Porque la gente se va a estar tirando pedos En familia O sea, pedo de pedofilia Pedofilia, no Pedofilia pero de pedo La gente se tira pedos en familia Eso es lo que es ¿Me queda centrado el cigarrillo? Más o menos Más o menos Más o menos Tal es fuera de cuadro Sí, ya Pero ¿Qué más te quería decir? Bueno Bueno, es interesante La película nunca se va a hacer, ¿no? No, no Sí, sí Se va a hacer Está chupando mucha cámara ¿Quién? Tú ¿Ah, sí? Es que no sé cómo va ahora esto Sí, sí Bueno Cuando yo hablo Salgo al aire A ver Tú hablas Ah, no Yo no lo hago así No, es que tú no lo haces No No hace la máquina A ver Hola A ver Voy a tocar No, no Lo hago yo ¿Ah, sí? Sí Ahora Hoy tuve un sueño Sí I have a dream Sí Soñé que era un puto Ah, mira Aquí pone Espérate Estoy viendo una cosa A ver Ahora Estás mostrando Tu pantalla A todos los participantes Me pone Bueno Mejor Mejor ¿Por qué? Esto se llama mejor A ver Deja Demostrar Ah, no sé No me interesa ¿Qué tal? ¿Viste alguno loquiojoso En el bar de la China? No No había ningún quiojoso Es muy extraño Solo yo Solo yo Claro, pues yo te dije piojosos Si yo te hubiera dicho piojoso Veo que hay como una ventanita Atrás de mí, ¿no? En el muro Sí, hay una cosa extraña Como una cruz, ¿no? No, es como si fuera el del barco Esa donde está Ana Ahí graba los videos Ana, ¿no? Bueno, me decías que tendrían que mostrarnos más respeto, ¿no? A los que hacemos humor Y no hay nada Sí, sí Que los humoristas como nosotros que somos independientes Hay más gente Hay más gente Supongo que sí, pero bueno Añade más gente, a ver Sí, bueno, yo ahora lo puedo añadir porque estoy hablando contigo Ah, no puedes No, pero esto va a salir al aire muy pronto en la deep web Sí, sí Y bueno, lo que te decía Que nosotros somos un medio de un bien público Porque hace reír en estos momentos En donde te sacan el dinero Te follan a tu madre Te follan a tu padre ¿Qué dices? Sí, sí Así va Así va el tema Bueno Estás a los políticos Que vienen Te meten una poronga por el orto Y nosotros damos humor Hacemos reír a la gente Hacemos... Hay momentos en los que la gente está más abierta que nunca Porque nos follan constantemente Sin parar Los medios de comunicación Los políticos Todo el mundo Bueno, y es por eso que ninguna radio Ninguna televisión nos acepta a nosotros Porque nos tienen miedo Es que yo tampoco A ver, es que yo tampoco acepto a ninguna radio Ni a ninguna televisión Claro O sea No, pero Pero son putos todos Y yo no lo soy Sí, tenemos que aclarar otra vez que no somos putos ¿Y tú lo eres? No Yo tampoco Yo tampoco Aunque estemos así desnudos y tal Desnudos Peluca rosa Y no quiere decir nada Me puedo... Hay mucha gente que está en su casa con una peluca rosa Y hay mucha gente A la que le gustaría vernos ahora mismo Actuando Sí Sí, hay mucha Hay mucha gente Solo te veo a ti ahora, ¿eh? No sé qué ha tocado A ver, te toca aquí, a ver, espérate No, solamente te veo a ti Yo hablo y... Ah, yo te veo a ti ¿Y ahora? ¿Ahora qué ves? ¿Dónde está? No, yo solo te veo a ti ¿Algo habrás hecho? No sé qué has hecho Bueno, he compartido la pantalla Espérate, espérate, voy a quitarlo A ver... A ver... Es que no sé Estas cosas ya sabes Ya está Ya, ya está Ahora hablo... Ahora, ahora, ahora sí ¿Ahora sí? Ahora sí Ahora sí A ver, aquí hay más cosas Hola, hola, puta Hola, ¿qué tal? A ver, hola Sí, sí A ver... ¿Quién sacó una foto? Yo, yo le saqué la foto Ah, sí Ah, sí Mira 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 No te muevas Si no, no te cojo Si no, no te cojo Si te mueves, no te cojo A ver, tienes que estar parado Parado Hola A ver, ahora Ahora sí Muy buena esta Ya está A ver, tú a mí Sí Hazme fotos tú a mí A ver, espera Esta es buena Yo te la hago después No te preocupes Yo tengo elementos Que no lo tiene nadie Porque... Ajá No, yo soy más histórico Sí, ya estoy Bueno, lo que hablábamos Del tema Que nosotros tendríamos que tener una medalla Por... Sí Por los putos que somos Y... Sí Sí, eso... Y que no nos estamos considerados, eh O sea... No, no Estamos considerados ciudadanos de octava Y... Necesitaríamos que nos nombren Ministro de Polonga Y Acción Social Sí Tenía que haber Un asistente social De humoristas ¿Es verdad? Porque... ¿Quién atiende a un payaso? ¿Qué? A un mismo A mí me gustaría Me gustaría... A mí me gustaría Que me llevara un asistente social Ja, 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 ja Porque tú imagínate La gente atiende a un... Un psicólogo, ¿no? Viene y atiende a un... Un empresario ¿Qué se siente al estar hablando Con un fantasma transparente? Ah, sí Yo... Eh... Se llama Carlitos Soy yo, soy yo No lo ves Claro, soy transparente Mira Ajá ¿Cómo ves? Mira ¿Lo ves o no? Sí, sí, sí Es muy fuerte Se descompone la imagen Se descompone todo Como el orto Como el orto ¿Tú te ves a ti mismo o no? Sí A ver No, ahora no Ajá Ah, no, pero sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí se ve Sí, aquí hay una cosa que pone Escritorio remoto ¿Lo toco? No, no toque nada, por favor Ah, vale Bueno Pues te quería decir Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos realizado Sí Y bueno, ya nos separamos, ¿vale? Ja, ja, ja ¿No se paró? Lo estamos pensando seriamente Eso de separarnos Artísticamente, por supuesto Sí Porque no hay un matrimonio escrito ni nada No Mira, a propósito Tengo aquí unos escritos Que te quería leer Son de 1879 Ah, sí Sí, sobre la Santa Inquisición Mira Ya te acuerdo Ah, lee, lee, lee Dice El corazón de un ángel infunde coraje a otros Para que hagan lo que deban hacer No dice tal vez No dice tal vez Si no Si podemos hacerlo Claro ¿Entiendes? No sé si has entendido Sí, sí, yo entendí Entendí Es muy fuerte Uno va y se rompe en el ojete Es muy fuerte Normal que te salga sangre Claro Aquí tengo otro El cerebro de un ángel Ajá El cerebro de un ángel es una máquina Cuyo trabajo Excede Los efectos del cuerpo En que habita Es interesante eso Porque Tanto como No tengo Como no tengo cuerpo ¿Sabes? Sí, sí Al no tener cuerpo Es más fácil Claro, es más fácil ser punto también Sí, porque nadie te toca el ojete Ni nada Bueno, a mí me toca el ojete El fantasma Carlito Que tengo yo al lado Ya, eso sí Pero A ver Te voy a decir algo ¿Qué? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué quieres que te diga? ¿Eh? No, nada Bueno, está aquí relajado Después de haber visto Tan muchos putos He tenido una semana Donde Me están agobiando La gente Me envían mail Me envían cartas bombas Y bueno, es que Todo el día con putos Acabas putos Claro, sí, sí O sea, es muy fuerte Es muy fuerte Otro tema Para tratar ahora Que no está mirando nadie Pero Bueno, la película ¿La película para cuándo? La película está ahí Está ahí Está Está casi hecha Porque lo tenemos Editando Ya te dije Unos enanos Yo me acabo de decir Sí Eh, no Le quería Una cuestión Una cuestión Cuestión así Ahora que estamos Que no nos mira nadie Sí Sobre Guanacito Muy fuerte esto Muy fuerte ¿Eh? Guanacito Mira, no me importa A mí este tío ¿Es verdad que lo eliminaste tú? Sí ¿Es un ataque de celo de puto o qué? No, no Lo eliminé porque Estaba harto ya ¿Harto de qué? De él De que sea tan puto Sí, sí Porque hay otro comentario Sí Dice que Guanacito Pertenecía a la DEA Sí Y tenía miedo De que se lo enjabonen Por el ano En la cárcel de Cincinnati Bueno, mira Yo creo que Guanacito En principio Estaba bien Hasta que estaba mal Sí Estaba mal Tenía problemas Sí, sí Como todos, ¿no? Un poco Puede ser que tenía problemas De esteroides Se metía Pastillas de freno Creo que tomaba Algún tipo de Celantes Sí Que le ponían más nervioso Claro Dice que tenía un problema Que se pentía las lentejas Por el orto Y cosas así Sí, algo así Es típico en El Salvador, ¿no? Meterse las lentejas Por el orto Bueno, lo típico es Cogerse el ojete Y meterse Toda clase de cosas Ah, claro Es lo normal ¿Qué te gusta más? ¿Horto o ojete? Las dos cosas son bonitas Pero Tengo que decir Sobre todo A la gente que esté Viendo este documental ¿Vale? Sí, sí Que no somos putos ¿Vale? Sí, tenemos que aclarar Por favor al público El estimado público Este para todo el público Que nos está viendo No somos putos Tenemos un amplio público De putos Nos gusta la mujer Nos gusta garchar Nos gusta penetrar Bueno Esperamos a todas ustedes Nosotros Escogimos este trabajo Tan lleno de putos Porque El mundo puto Da más beneficios Pero nos equivocamos O sea Tenemos que haber cogido El mundo de las mujeres Que da más dinero Porque los putos No sueltan un duro No No porque Por eso son putos Claro Hacemos Hacemos reír a los putos Pero Solo nos encontramos Insultos Amenazas Sí, sí Te tiran mierda A la calle Palumnias Nos tocan el olor Lo típico Que te van diciendo Cada día Eh, puto Hijo de puta A mí me gritan todo Exacto O O Cualquier cosa Sí, sí Cualquier cosa Cualquier cosa Es muy fuerte Vale Es muy fuerte Solo quiero decir una cosa Sí Que la gente que pensaba Que éramos putos ¿De cuántas veces te preguntaron Muchas Si éramos pareja? Muchas Muchas, ¿no? Me llegaron a decir Si vivíamos juntos Sí, sí Venga, te preguntaron Si archabas Claro Pero ¿Cómo vamos a hacer un hangout Si vivimos juntos? Es medio boludo, ¿no? ¿Eh? Es medio tonto Sí, claro O sea, tú estás en la habitación de al lado Y en la otra, ¿no? Bueno Se puede ser Sí, claro Para despistar, ¿no? Claro Claro Es para despistar el tema y eso Me gusta mi fase de transparencia El enano maldito El enano maldito El enano maldito que aglomeró millones y millones y millones de euros O sea ¿De óvulos? ¿Ovulos? Eh, euros Ah, ah Entendí óvulos Digo, ¿para qué quiere tanto óvulos? De hecho, lo sacó a la luz, la ex ¿La ex, no? Sí Voy a tirarme una foto yo A ver si me salgo A ver, a ver Tira, tira, tira Sí, sí, sí Ha salido, ¿eh? Ha salido, ha salido No, ¿por qué no para cerrar? Sí Sería bueno que vuelvas a la imagen normal Esa clásica Lo puedo hacer ahora, ¿eh? Espérate, ¿eh? ¿Me parece? A ver, a ver A ver si no se va todo el carajo No, ahora es normal, mira Uy, pero esa peluca Es terrible No, claro Es que Es que me desaparecen las cosas Buscaba la rosa, pero Pero esa peluca es terrible Es muy fuerte Sí, parezco George George de la jungla Sí, sí, terrible Terrible ¿De dónde sacaste esa peluca? Casi que voy a volver a transparencia Porque Porque no queda muy bien, ¿eh? No le gusta ¿Y la peluca roja que desapareció? La peluca Me desaparecen las cosas últimamente Porque ese es un elemento casi Bueno, tú dices Puede ser que tenga algo Me esté pasando algo en la mente En mi mente Parece que me pasa algo en la mente Aprovecho Perdona que te interrumpa No, no, no me interrumpas O sea, creo que me pasa algo en la mente ¿Y qué es? ¿Qué? ¿Qué es? No sé, parece que tenga un mapa en la cabeza No, no me has despeinado ¿No tienes la mente? ¿No tienes la mente transparente? Sí No sé Pero está, es lo que te digo Que parece que tenga algo en la mente Bueno, voy a lanzar un mensaje ¿Ahora? Sí, sí Ahora en directo Es un mensaje Que Friki Tienes está lanzando Perdona que te interrumpa ¿Eh? Perdona que te interrumpa Sí Quiero que lo haga Se aspeten Ahora Ahora sí Ahora sí Ya puedes hablar Bueno Este mensaje es un llamado a la solidaridad Friki Tienes está buscando un componente enano Preferentemente puto En tu mensaje aparece un enano desde cuando, ¿no? Sí, sí A mí desde cuando me aparece un enano Aparece un enano, ¿no? Sí, sí Ya contaré el sueño que tuve con un enano Bueno, escribiste algo, ¿no? Sobre ello Escribí algo, sí Lo que pasa es que lo tengo anotado y no me acuerdo Son inspiraciones que me vienen Yo voy Te lo cuento más o menos Te entiendo, sí Sí, cuéntame Bueno, yo iba en el metro Mira, te lo voy a contar bien Bien, porque yo lo he contado resumidamente Este va a ser un relato aterrador Podríamos decir En donde hay sangre Hay pakistaníes trabajando Es una cosa aterrador Sí Estoy tirándome fotos yo mismo, ¿eh? No, no, también Bueno, mira La cosa sucedió ayer 21 de septiembre Yo salgo de trabajar Yo trabajo de puto Todo el mundo lo sabe ¿Dónde trabajas? ¿Eh? ¿Dónde trabajas? En la calle En la calle Como un puto Vendiendo manzanas Vendiendo bananas Las bananas se venden mejor que la manzana Entiendo Bueno, yo salgo de trabajar Me voy con mi cajón de bananas Me quedaron dos bananas Y 28 manzanas Tomo el metro Me voy en el metro Tranquilo como un puto Como cualquier puto Sí Y veo que hay dos gordas Delante mío Sí Yo me siento aquí Y adelante hay dos gordas Sí Que estaban hablando Que hacían ganchillos ¿Qué hacían? Ganchillos Sí, entiendo Eso que tejen Que van haciendo ganchillos Y no sé qué Una dice Sí, yo hice el otro día Hice una bolsa Para poner los huevos de mi marido Sí Y la otra dice Ah, qué bueno Qué interesante No sé Me entró mi imaginación A andar dando vueltas Y yo pensé Que la veía las dos Sí En bikini Ajá Y ahí empezó mi imaginación A dar vueltas A dar vueltas Y a agarchar Y a agarchar Y a agarchar Y a agarchar Yo entiendo Empezaron a salir Flujos vaginales Flujos seminales Sí Y salían todos Era un torrente Sanguíneo De flujos Sí, sí, sí Y bueno De repente Se cruza En mi imaginación Se cruza un enano Sí, ajá El clásico enano Porongón Ajá Ese que todo el mundo Ha soñado alguna vez Sí, el clásico, ¿no? Sí Y claro Yo le pregunto al enano En mi imaginación Todo esto Desde el viaje de metro Que dura 25 minutos No, me dice yo vine acá Entré Vi luz Vi bujake Y entré Y me cagó la fiesta El enano Se me cruzó el enano Sí Y el enano al final En mi imaginación Me follaba a mí Y a las dos tías Que estaban haciendo ganchillos Es muy fuerte Es muy fuerte Y ahí me cagué en todo El enano Me cagué en el enano Es muy fuerte La madre que lo parió Y la concha de su madre ¿Y todo salió de tu mente? Sí, sí Todo sale de mi mente ¿Qué ves? 20 minutos Es que yo cuando viajo Es muy fuerte Lo que le estás diciendo Imagínate que estás tumbado en un sofá En la consulta de un psiquiatra Yo soy un doctor Sí Cuéntamelo a mí en secreto ¿Cuándo empezó a salir de tu mente un enano? Cuéntamelo Yo tenía 5 años Generalmente los enanos Perdón que te interrumpa ¿Son putos? Los hay Y en demasía Sí, en demasía Sí, sí Sí Con la consulta médica Sí Señor doctor Bueno, yo La primera vez que vi un enano Fue cuando mi madre Me llevaba a un circo Sí Estaba el auto fantástico ¿Qué edad tenía? ¿Eh? ¿Qué edad tenías? 5 años Si te lo acabo de decir Pero todo Ah, sí, claro Perdona No estaba escuchando Y bueno Y me llevó a ver El coche fantástico Ajá Llegaba el coche fantástico ¿Qué? Ahí con todo Y te decía Que chupan un huevo Y cosas típicas Que decía El coche fantástico Y vino un enano Recordemos a A los Que están viendo esto Que tú tenías 5 años 5 años 5 años, sí, sí Yo tenía 5 años Fui a ver el coche fantástico Y un enano Perdona El enano El enano Estaba dentro del coche O fuera No, estaba fuera Él hacía de En el suelo Especifica un poco Porque el enano Aparecido De golpe O sea No, no El enano Hacía de No sé de qué mierda Hacía de un pony Y empezó a tirar leche 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 Y leche Y leche Y leche ¿Crees que eso afectó A un niño de 5 años En aquel momento? Sí, porque fue Tiro leche al público Y me cayó una gota Sí Cayó una gota Cayó a ti A ti Me llegó a mí Sí, sí O sea Te cayó a ti mismo Digamos Claro O sea Salpicó en ti Digamos Sí, sí Entró Eso es así Es muy fuerte Y cayó la gota Es muy fuerte Lo que me estás contando Lo que me estás contando No me extraña Eso traumatiza Hasta un niño de 10 años Sí, sí Yo tenía 5 Imagínate Imagínate Era la primera vez Que vi un enano Tirando leche Y a partir de ahí Ya siempre Sale de tu mente Un enano Siempre Sale de tu mente Un enano A veces un ente A veces un culto A veces un travesti ¿Te sientes mejor Después De haberlo contado? ¿Eh? ¿Te sientes mejor Después de haberme lo contado? No Me siento peor Ya Normal Bueno Ahora me siento en un sillón Nada más Pero mentalmente ¿Cómo estás ahora? Bueno Yo doctor Estoy abatido Sí Me hago baños de bukaque Sí Claro Normal Eso lo entiendo Me voy haciendo baños de bukaque Eso lo entiendo Sí, sí Lo que no es tan lógico Es que tú Tengas una fantasía sexual Y aparezca un enano O sea Bueno, ahí está el tema Es que es el tema Estamos tratando este tema ahora Sí, sí Pero yo no entiendo Esto se llama Esto son las nuevas profesiones O sea El doctor atiende al paciente Sentado en el diván Desde la cámara web Claro, es verdad Las nuevas profesiones O sea Yo soy un psicólogo Doctor deep web Tú eres el doctor deep web Exactamente Doctor deep web Profesiones nuevas Como buscar mierda Bueno, esta idea Si la podemos En total lo va a robar El puto de Buenafuente Lo va a robar Con el otro puto de Buenafuente Esto Lo de la consulta De psiquiatra Mañana mismo Está Está en En el aire En el aire con los putos Con Bob Pop Bob Pop Que es el más puto de todo Que puto que llega a ser ese muchacho Terriblemente puto Bob Pop se encarga de robar Las ideas a los internautas Si, si Es el ladrón de internauta Y lo ponen ahí como El tío que investiga El no investiga El roba Afanas Ya verás como lo de las nuevas profesiones Sale mañana mismo O sea Está el doctor Que puede operar Virtualmente Al paciente Por eso me he puesto las gafas De doctor El doctor deep web Si Pero un doctor virtual Transparente Inexistente Inexistente Si como todo Como todo en la vida No existe nada Todo es un fake ¿Qué es fake? Si no preguntarle al puto de Buenafuente Buenafuente es un fake Buenafuente no sé si está o no está O se lo follaron No sé A mí me aceptó Me está vigilando Me está controlando Dice cosas Pero Pero Volviendo a la terapia Te recomiendo ¿Vale? Sí Que Que el primer enano Que veas por la calle Que te hagas amigo suyo ¿Te parece? Sí No tengas miedo O sea Vese a él Directo Y le diga Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás colega? Pero yo no sé Si Sí, sí Hazme caso Como doctor Me tengo que hacer amigo Un enano Eso Tú me recetas eso Sí Tienes que coger A un enano en la calle Y decir Hola Soy guillote Quiero ser tu amigo Sí Lo más seguro Es que te meterá una patada En el orto Pero bueno Tú acéptala Hacerse Hacerla Hacerla Con 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 machismo O sea No como un puto No, no Yo voy y le digo Hola Enanito Quiero ser tu amigo Bueno ¿Qué? ¿Está relajado? ¿Tirado en el sofá? ¿Con la consulta? Estoy aquí Como un puto Ya Aunque no lo eres En realidad No, claro Por supuesto Ni yo, claro Ni tú, claro Nadie Nadie es puto Nadie es puto en esta vida No Todos somos Garchantes Todos estamos Para garchar Para follar Para cagar Para mal La vida se acaba Y ya está Y ya está Ya está En el otro lado Sabemos lo que hay Bueno Según las últimas noticias Ha habido un científico Un colega Que ha dicho que no Que continúa No se acaba Sí, bueno Continúa Continúa Pero Continúa y no acaba Sí, pero imagínate Que vas a otro lado A otro submundo Y está lleno de travestis O de enanos O de putos O de putos Pero nunca dicen Que en el otro lado Está lleno de putas No, por desgracia no Le ha dado un esclavo Bien ahí Bien ahí Tenemos musicalizador Que siempre está ahí Atento Un sonidista Ahí está Tiene el cañón El sonidista Siempre, siempre Le pagamos Un kilo de mandanga Y ya está Mira, ahora tengo Las gafas en el pelo Mira Sí, sí ¿Lo es o no? Bueno, al estilo Mao Verano puto Al estilo Mao Al estilo Mao Mao Zedong Sí, sí Mao Zedong siempre Has llegado así Muy, muy Muy interesante El chino El chino Bueno, ¿qué? No vas a editar nada, ¿no? Entonces hoy Sí, ahora Tengo que colgar Un par de corpúsillos La voz ¿Y la voz, no? Sí, sí La voz Ya está casi hecho Vale Tengo que hablar Con un amigo Que me viene A traer un poco de leche Y ya está Vale Entonces yo voy a hacerme Un café con leche Yo también Yo voy a ver si como Un poco de De verga Sí Pero no has dicho Que no eras pico ¿Qué te da? Verga es una comida colombiana Ah Es que lo aclaro Para que la gente No vaya a pensar Que vivimos juntos No, no Cada uno vive En su chabola Y Es más Yo no vivo Porque soy transparente Che, como pica Esta peluca Sí Yo también Ya están los huevos Viene aquí una cosa Como Me picaba mucho ¿Cómo pica? Bueno Nada más ¿Nos vemos luego? Sí Está bien haber entrado En Hangwood Sí Hacía como 18.000 Hangwood Que no hacemos ¿No? Sí Este lo podemos colgar Entero Enterito En Google Te la podemos meter Entera Sí En Google En el centro Por el centro Google Push Sí Bueno Bueno Para despedirnos ¿Qué recomendación le damos A los amigos? Bueno Si vas a coger una nueva profesión De estas que están saliendo Primeramente Nunca cojas la de humorista La de humorista no Porque puede ser que seas malo Haciendo humor Está mal visto Haciendo humor Está mal visto Ya Puede ser que yo sea malo ¿No? O tú bueno O al revés Tú malo Yo bueno O los dos malos Y ninguno bueno Y entonces No te respetan Sí No No El humorista no está respetado Porque ya te digo Como Te insultan Te insultan Te amenazan Te amenazan Sí Sí Te dicen muchas cosas Entre ellas Te dicen puto La mejor profesión Que todos los chavales jóvenes De ahora Es dedicarse a la política En donde pueden afanar Robar Bueno Lo que yo aconsejo A los chavales jóvenes De hoy en día Es que se hagan hackers Buenos hackers Y se metan en la deep web A cobrar mucho dinero Exacto Sí Porque ahí Cuatro cosas son Diez mil dólares Sí Matar un tío O lo que quieran Que no pierdan el tiempo En la vida real Y se metan en la vida virtual Y en la profundidad De la deep web ¿No? Sí Que hay que meterse En la profundidad Exacto Como hackers ¿No? Bien Hackers Como putos También Claro Todo lo demás Queda obsoleto ya O sea Sí Sí La mejor profesión Hoy en día Es ser político Hacker Porque Es lo que te va a dar Dinero Estudiar no te da dinero Y por último Y por último Que se hagan como buena fuente Ladrones de ideas Ah eso también Ah eso también Sí De buena fuente 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 Que es un ladrón Un ladrón de ideas Sí Y Bob Pop Es el que Un come culos Que coge las ideas Y se las da A buena fuente Sí Bob Pop es un puto Es un pobre diablo Es un puto Un infeliz Sí Come culo No tiene ni puta idea De nada Y entonces va Y roba de las ideas Ese sí que es puto De verdad Ese sí Es súper puto Pinta las uñas Se pinta el culo No nosotros Él Y Berto Que también Otro puto Es un puto Un puto total Todos los que están en terra Son putos Y buena fuente Es el más puto Dijo Sí Buena fuente Es tan puto Que da miedo Sí Sí Puto Ya está miedo Está miedo Sí Bueno pues nada Bueno Nos vemos Sí Nos vemos Bueno yo No sé si ves mi colgar Transparente Sí sí Es un dedo Medio raro Sí Y nada Me alegra De haber hecho un hangout Hacía muchos años Que no hacíamos hangouts Sí Por lo menos Varios años Sí Varios años Un par de años Algo así Sí Dos o tres Más o menos Sí sí Bueno Este va a haberte ayudado En tu En la terapia Sí mi terapia está muy Mira Última imagen Yo No quiero que repitas Todo otra vez Y saludos a los fans Sí Yo también A los cero fans Que tenemos Sí sí Y a los fans Sí También También Muy bien Venga A trabajar A trabajar Y a comer Y a comer Ok Chao 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 Chao